Vivimos en una época de ritmos acelerados, tareas que se multiplican, dispositivos tecnológicos que nos conectan e información que nos llega a cada segundo. En medio de todo esto, ¿dedicamos el tiempo suficiente a nuestro bienestar? ¿Le damos a la salud la importancia que merece? Pensando en esto, desde Confenalco a Antioquia creamos Despertar Consciente, una experiencia integral para ayudar a las empresas a fomentar el desarrollo y la calidad de vida de sus empleados. Se trata de una plataforma de bienestar con diferentes herramientas para que cada persona se conecte de manera consciente con el movimiento físico, la nutrición, la escritura, la conversación y el encuentro. De esta manera motivamos una transformación personal para fortalecer la cultura organizacional de las empresas y los equipos de trabajo. ¿Cómo funciona Despertar Consciente? La plataforma desarrolla una serie de experiencias orientadas al bienestar físico, emocional, social e intelectual con dos grandes pilares. Energía saludable. Como su nombre lo indica, en este pilar trabajamos para construir hábitos y estilos de vida saludables desde la alimentación saludable, el descanso y los espacios de encuentro con los demás. Darse cuenta. Con este segundo pilar motivamos a los colaboradores para que se conecten con su propósito de vida y aprendan a gestionar consciente y adecuadamente sus emociones. Aquí encontrarán actividades de expresión artística, recetas con alimentos, sanadores, conversaciones y armonización corporal para ayudarlos a encontrar equilibrio y plenitud. Despertar Consciente es más que una plataforma para mejorar la productividad y cultura organizacional de las empresas. Es el espacio para propiciar una evolución cultural que empodere a cada empleado como agente activo de su bienestar físico y emocional, para lograr un equilibrio personal, laboral y familiar. En Compenalco Antioquia acompañamos a los trabajadores a conectarse con su propósito de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!